Esta casa, 160 mil dólares, 5 cuartos, 3 baños, 2 baños, esto es como un estudio, esto es una piecita como un estudio, un estudio de la casa. Aquí tiene una sala, otra sala, o sea tiene como dos salas, esta es una sala, esta es la cocina principal, esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Aquí hay otra sala, esta casa es de casi dos pies cuadrados, con la NAI, aquí hay un escritorio para poner un computador y aquí hay otro escritorito para poner otro computador. Este es la NAI, esta es la NAI con un cuarto de acre, se puede hacer una piscina, una NAI completamente cerrada. Aquí tenemos la sala, la cocina, la segunda sala, la cocina. Esta casa es muy alta, tiene piso de cerámica en la cocina y tiene alfombra en toda la casa. Esta es la pieza principal, aquí tenemos la pieza principal con un closet gigantesco, este es un closet gigantesco de la pieza principal. Aquí está la vista atrás de la pieza principal, la casa del frente. Tiene otra ventana, a este otro lado, tiene para instalar los ventiladores. Esta otra vista de la pieza principal. Está cerca de la GUNIRI, está cerca de la 82, está cerca de los centros comerciales, está cerca de Publix, está cerca de Walmart, está cerca del Aeropuerto Internacional. Este es el baño principal, de la pieza principal. Tiene sanitario, tiene ducha, tiene bañera, tiene su lavamanos, tiene todas las luces. Aquí está la ducha, completamente cerrada. Tiene sanitario. Y le voy a colocar todas las toallas. Tiene su bañera privada. Este es el baño principal, de la pieza principal. La pieza principal. Aquí vamos para otra vez la cocina. La cocina controla el trodoméstico, sí. Y la segunda sala. Tiene dos salas. Aquí tenemos la alondra, con lavado y secadora. Aquí tenemos el coche de alondra. Y aquí tenemos el garaje. Este es el motor eléctrico del garaje. Este es para guardar. Tiene calentador de agua electrónico. Este es el electrónico, ¿no? Calentador de agua electrónico. Es muy económico, no gasta luz. Tiene alarma con el VT. Alarma con el VT. La cocina, el comedor. Esta es la otra sala. Tiene para poner dos escritorios para computador. Aquí está el segundo baño. Este es el segundo baño. Con todos los bombillos, con todo. Y esta es la... Como la tercera pieza con su clóset. Y aquí está la cuarta pieza. Y aquí está la cuarta pieza. Este es el segundo baño. Este es la cuarta pieza con su clóset. Y con la vista. Al otro lado. La cuarta pieza con su clóset. Cuatro cuartos, dos baños, dos garajes. Casi dos mil cuatrocientos pies cuadrados. Tiene... Tiene hormos irreversibles. En la nevera. La nevera con el dispensador de hielo. La estufa. El microondas. El lavaplatos. Tiene filtro del agua. El filtro de hormos irreversible. Me quiero llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Muchas gracias.